saben que me di cuenta que este canal se llama crea tu imperio digital con canix y yo no te he dicho por qué yo recomiendo tanto los negocios digital con sinceridad también tengo negocios físicos que próximamente les haré un vídeo del propio negocio físico con números inversiones lo que factura o no dentro de por lo menos este que lo tengo en venezuela para que vean la diferencia entre uno y otro y adicional también te voy a dar el negocio digital que ojo tú puedes ver comparado fácil negocio digital los vídeos anteriores del canal de youtube cuánto me produjo en un año que teníamos con el canal abierto pero bueno amigos esto vamos a hablar ya les dije sobre el top 10 razones a mi forma de ver de por qué yo recomiendo tanto los tanques qué tal amigos de youtube cómo están espero todo excelente el día de hoy vamos entonces con este vídeo de los 10 de las 10 razones principales por lo menos de mi punto de vista de por qué yo prefiero los negocios digitales y para mí si tú estás empezando y no tienes dónde iniciar la mejor forma es a través de un negocio disc porque realmente son mucho más emocionantes crecen rápido lo puedes colocar de moda en un momento y así podrás facturar bastante así que bueno miren las razones que le tengo paso a paso uno a uno vamos a ver la primera porque puedes pensar absolutamente en gran lo maravilloso en los negocios digitales que pueden llegar a todo el mundo en general no solamente aquí por lo menos venezuela que diremos que es millones de personas no son millones de personas que tú puedes impactar en el mundo puedes agarrar un continente segmentar y buscar personas que tengan tu nicho y realmente a pesar de que puede ser chiquito ese nicho créeme que es lo suficientemente grande para ir creciendo progresivamente tienes que reinvertir eso sí siempre en tu propio negocio es una de las clases por cierto de mister vista que él siempre invirtió su propio canal de youtube lo que ganaba lo volvió a reinvertir ganaba lo volvió a reinvertir interés compuesto y bueno ya saben hasta dónde ha llegado otro punto los negocios digitales son económicos te doy el ejemplo yo gasté más de 50 mil dólares en un restaurante eso fue la inversión que se realizó pero tú te pones a ver vale la pena te puedo decir no con los 50 mil hago mucho más negocio digital pero en sí el negocio digital pero hay que diversificar un poco el mercado yo quise dar la otra cara de la moneda entonces si te pones a ver en comparación con todos los mercados digitales con todos los negocios digitales los costos de iniciar un negocio son muy altos y los negocios digitales son muy muy pero muy bajos por gastar por lo menos con el comercio p2p que este canal estuvo un tiempo especializada en puro comercio p2p oye ves que puedes obtener buenos ingresos con inversión realmente baja frente a los miles de dólares que tienes que invertir en un negocio físico así que lo único que tendrías que hacer es enfocarte en crecer tu negocio vamos con el tercero flexibilidad ante todo y qué quiere decir esto flexibilidad de todo oye puedes trabajar desde la casa de la playa de viaje te puedes ir para donde te dé la gana y siempre vas a poder trabajar no está mi dispositivo sea con el dispositivo móvil o también puedes trabajar de una computadora laptop como desees está totalmente brutal sí porque un negocio físico te condena tiempo y el tiempo es oro si lo sabes utilizar entonces por lo menos yo no recomiendo como primera un negocio físico sino más te recomiendo un negocio digital te puedes mover y crecer muchísimo más rap cuarto punto personalización y el mano a mano con tus clientes esto lo bueno de los negocios digitales puedes ofrecer productos servicios totalmente personalizados hacia los clientes y hablando de servicios realmente a mí me encanta mucho más ofrecer servicios que productos porque los servicios realmente están allí lo puedes automatizar puedes hacer muchas cosas del cual no requiere todo este proceso de logística almacenamiento facturación de ns en el sentido de traer los impuestos de más nacionalización entonces coye si tienes una opción muy buena créeme que es servicios y siempre lo bueno es que puedes estar en contacto siempre con tus clientes a través de que las redes sociales como hacemos aquí también youtube instagram discord bueno quien le guste telegram por lo menos ahora quinto punto escalabilidad infinito porque digo que esto es infinito es limitado pues si ellos tienen la capacidad de crecer muy rápidamente lo que vas a tener que hacer es aumentar tus ventas sin problema y lo bueno es que no vas a sufrir por la capacidad física del negocio porque si si pasa a volver repito yo por lo menos como he tenido negocios físicos hoy cuando tú lo vas a crecer es alquilar otro local otro proceso otra renta remodelación documentos permisos etcétera 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 y de verdad eso cansa en cambio negocio físico en el negocio digital lo que tú tienes que buscar es atención al cliente es mucho más sencillo conseguir alguien de atención al cliente que es un personal que le vas a pagar de acuerdo a lo que estás rindiendo porque lo necesita que toda esta inversión grande para ver si en un futuro de verdad está produciendo ese entonces ya saben lo que es la escalabilidad de los negocios digital otro punto importante que es el sexto la tecnología está a tu disposición y eso realmente es una maravilla porque ahorita con todo lo que hay de inteligencia artificial chat bots y demás podemos automatizar muchísimos procesos demasiado y al final en vez de pagarle un sueldo alto a una persona lo haces a través de este negocio de esta tecnología para automatizar que claro vas a tener que invertir algo a menos tú quieras aprender también tenemos por si acaso chat bots de telegram vídeos aquí en el canal de youtube para que automaticen los pedidos y pronto también vamos a agregar un servicio para que puedas vender en catálogo y automatizar fácil desde instagram hasta lo que es el whatsapp para lo que tenga que hacer solamente es procesar la compra y enviarla está una maravilla realmente nuestro programador lo quiero mucho porque realmente hace maravillas con todo entonces esto que te da con toda la tecnología vas a ser mucho más eficiente y reducirás el tiempo que dedicas a las tareas repetitivas ahora séptimo interacción en tiempo real tú puedes desde la página web que tengas colocar una nube de chat puedes hablar de inmediato instagram puedes hablar de inmediato whatsapp puedes hablar de inmediato como te dije todo esto que son los correos electrónicos las redes sociales ya de línea es brutal porque te permite tener contacto con ellos siempre de verdad siempre 8 es muy sencillo haz que te vean una forma más fácil para hacer que te vean en los negocios digitales es tan sencillo como google ads facebook apps depende lo que estés vendiendo te diría que es uno de cada uno y esto es importante porque realmente con esta experiencia que tengo yo en el marketing digital créanme que vale la pena cuando consigues este rollo cuánto te cuesta el cliente y demás podrás sacar una medida son números al final y muy sencillos casi que una regla de tres para saber cuánto es tu costo adquisitivo por cliente y al tenerlo tú podrás en por lo menos facebook ads ir expandiendo tu inversión aumentándola para obtener más clientes y en google ads vas a saber cuánto es el exacto que tienes que invertir mensual para poder seguir obteniendo la cantidad de clientes y va a tener esa misma rotación entonces por ende créanme que va a ser muy muy bueno algo muy importante que a mí me gusta que es el noveno noveno punto es muy sencillo es el análisis de informes gráficos que te da porque aquí tú haces mucho seguimiento de los clientes y podrás saber hasta dónde llegan dónde se quedan que buscan que no buscan que les gusta donde está toda este engagement real y poder producirlo para obtener un beneficio que es decir que realicen la compra cuando logras esto y hacer un seguimiento real te lo que tienes que es como el ganado ir metiéndolo aquí para allá para que sigan su camino pero tú ves que se desversaron hacia la derecha por un momento en cierta parte de la web oye aquí no me sirve voy a tratar de mandarlos hacia que de algún tipo de embudo de venta entonces ahí podrás de verdad aprovechar estos análisis cada vez mientras mayor sea el tiempo que tienes tu negocio digital más análisis tiene cuando tienes más análisis tiene mayor información y al tener mayor información vas a poder tener mejores resultados si lo sabes trabajar entonces lo más seguramente enseña cómo analizar todos estos datos de las partes publicitarias que ayudan y la décima que para mí también es importante hay que ser green porque piensa en el medio ambiente estos negocios digitales tienen muchísimo menos impacto en el medio ambiente que cualquier negocio físico te lo digo porque primero los establecimientos físicos las remodelaciones todo lo que tengas que procesar para poder darle el servicio al cliente en cambio en lo digital estamos usando internet estamos utilizando lo que es corriente sí pero es muchísimo menor el impacto y sabemos que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente entonces amigos ya les di mi top 10 de por qué recomiendo mucho más tener negocios digitales por favor analícenlo piénselo e inicien su negocio digital es muy sencillo puedes empezar con el comercio p2p porque te puede dar muy sencillo 200 300 500 mil si lo sabes producir pero 100 realmente es muy sencillo producirlo mensual a través del comercio p2p puedes tener ahí algo con que iniciar y de ahí invertir al día siguiente en otro negocio tal es ser inteligente no es quedarte con lo mismo siempre no tú te tienes que mover hacer crear necesitas 79 negocios para ir creciendo progresivamente cuando uno no de tranquilo que los otros te van a dar pero tienes que hacerlo de forma consciente precisa y de forma correcta entonces no tardes más inicia tu comercio digital tu emprendimiento digital para que tengas tu imperio digital aquí con canix cualquier duda que tengas de esta ojo me puedes escribir tanto uneta el disco no tengo ningún problema por ahí me puedes encontrar también por cierto en instagram creo que está de este lado de este no me acuerdo en cuál parte de la pantalla ahí es muy importante que ojo no es sebastián la bastida ahorita se llama crea tu imperio digital imperio digital y es muy importante de que oye no sigas aprendas también que me puedas consultar por ahí cualquier duda que tengas sobre cualquier negocio digital y créeme que te la respondo me gusta interactuar con ustedes que son mi comunidad próximamente tendremos muchas mejores interacciones en persona en vivo y vamos a utilizar algo que se llama gator o van a ver o si quieren búsquenlo activar aquí le dejaré en la descripción que va a ser una oficina virtual como parte de metaverso del cual voy a ir integrando a medida primero vamos a iniciar con 20 personas si tú quieres ser parte de las primeras 20 anótalo aquí abajo y créeme que te dará acceso a ellos del cual va a estar mi equipo y mi persona siempre ayudándolos a la comunidad van a ser solamente al final 500 personas que puedan estar allí las primeras 20 totalmente gratis después sí voy a cobrar un fin mensual pero créame que valdrá la pena máximo porque tendrán muchas cosas pagas que no la van a tener que pagar porque nosotros aquí dentro de la oficina virtual de canyx es amar canyx hub podrán obtener entonces amigos esto ha sido todo el vídeo por el día de hoy con todo el gusto del mundo te agradezco si le das a suscríbete campanita activa un me gusta que todo esto ayuda interactuar en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo así que chao que recordamos que esto no es una asesoría financiera el contenido de este canal es totalmente informativo educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero